Hola a todos mis amigos oyentes del Facebook acá les traigo un pequeño extra de un militar marino que esta a punto de subir a los aires bueno ahi se prepara la lista, esta esperando el viento ya se va lista aca si, aca si estas horas son muy buenas espero que les guste ya va 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 y todo esta muy bien ya 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 casi ya casi ya casi ya casi desespero por favor se que el viento a estas horas es muy bueno para borrar ¿Cuántos quisieran volar? ¿Cuántos quisieran volar? Ahí voló Ahí está Ahí tenemos Y se fue volando Se lo va a llevar el viento Allá se va Se va ahí se va Se fue Hace falta que le Se estrelle Si se lo lleva más allá Se va ahí Se lo está levantando Está bajando Tal vez ven pero yo si lo veo Un poquito Está bajando, bajando, bajando Ya ve Tal vez no se va a ver por la sombra Pero Así puede ser La calor lo juega todo Va aterrizando Sigue en el aire ¿Vale? 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 Así que allá Va a llegar a un lugar A un pueblo A un pueblo Que va a llegar a una A un pueblo De la sombra A un pueblo 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 De la sombra